La dirección de Bienestar Social Municipal llevó a cabo una intensa jornada de limpieza en el Infonavit El Paraíso, donde se sumaron otras dependencias como seguridad pública, así como vecinos de la zona. Sandra Ramos, directora de la dependencia, indicó que estarán implementando este tipo de jornadas en diversas partes del municipio. La idea de hacer una jornada de limpieza en lo que es Infonavit El Paraíso, realmente los vecinos no lo han estado requiriendo, por lo tanto vinimos, también hicimos lo que es limpieza en el tema de las canchas, todo el equipo de Bienestar, algunos más funcionarios que se sumaron. Sabemos que este Infonavit tiene un problema con la basura voluminosa, entonces también hicimos un recorrido por cada una de las casas donde nos hicieron saber que había mucha gente que mismos vecinos estaban sacando sus sillones, no se llevaban la basura. Expresó que como parte de esta jornada se entrevistaron con los vecinos del Infonavit para conocer de primera mano las quejas y necesidades que presentan. El objetivo, indicó Sandra Ramos, es involucrar al resto de las dependencias para resolver sus problemas. Que ellos nos hacían saber, por ejemplo, nos dicen mucho que hay tema del graffiti, que hay casas en abandono y la importancia también de algunas tapas para los desagües, entonces todo eso son ciertas acciones que queremos empezar a tomar y la misma con inmunidad está consciente y quieren apoyar. Nos encontramos un señor que estaba haciendo su limpieza, que dice que normalmente se encarga de dos calles y nos dice que él está en toda la disposición, que traigamos el material y él hace lo que son las tapaderas para lo que son los desagües, entonces la comunidad realmente quiere sumarse. Sandra Ramos puntualizó que el acercamiento con la ciudadanía es fundamental para el alcalde Darío Benítez, por lo que todas y cada una de las quejas y solicitudes recibidas en la dependencia son atendidas visitando directamente la zona afectada, como fue el caso del Infonavit El Paraíso, en donde planean llevar a cabo a mediados de diciembre una jornada de recolección de basura voluminosa. Una instrucción de nuestro alcalde de tener acercamiento hacia la comunidad, sabemos que podemos hacer muchas cosas atrás del escritorio, pero también es importante el acercamiento y para así hacer plan de trabajo en cada una de las áreas, quisiéramos cubrir todas las colonias, pero esta vez se decidió empezar con Infonavit Paraíso, la idea es que vayamos cubriendo otras áreas de este municipio, pero por lo pronto queremos que este lugar quede limpio realmente, no nada más venir el día de hoy. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.